Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y desenfreno Soy Raza y vamos a continuar en lo que le hemos dejado en la unidad anterior Que vendrá siendo esta de aquí, esta mera que es la de ropa Así que vamos a ir directamente a ellos, estoy grabando muy 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 tarde Porque estuve recogiendo el cuarto, acomodando estas cosas de aquí Así que perdón si no subí más videos, si nomás estoy subiendo este Pero bueno, voy a tratar de subir ya los próximos videos Le damos aquí directamente a ropa, si está grabando bien, se supone que sí Y le damos a empezar, ok, a la lección 2 Escoge la palabra para el sombrero Le chapeau Le chapeau Ok, déjame bajar esto, el sonido de las bocinas Para solamente escuchar esto Continuar Escoge la palabra para el traje Le costume Le costume Esa está fácil De hecho, incluso la pronunciación Mes manteaux Ok, mis abrigos, algo así Mis abrigos, muy bien, perfecto Escoge la palabra para la camisa La chemise La chemise La chemise, ok, muy bien Escoge la palabra para la falda La falda La jupé La jupe La jupe, ok, la jupe Ok, perfecto Mis bot Mis bot Bot Como botas De hecho se escucha muy parecido a bot en inglés Pero bueno Mis botas Perfecto Mergela bot De como robots Ella tiene un portefeuille Portafeuille Muy parecido al italiano Muy bien Es que es cartera, billetera Ok Ok Ella tiene una billetera Perfecto Escoge la palabra para el abrigo Ok Le manteau Le manteau Le manteau Ok, algo así Le chapeau Le chapeau Chapeau Los sombreros Perfecto Los sombreros Muy bien Ya había comentado Creo que en el video anterior Respecto a una aplicación Que tengo ahí pendiente Ya esto Ya acomodé de hecho casi todo Esperemos que mañana Pasado mañana ya lo tenga No sé cómo voy a hacer A ver si sale bien Pues lo subo Si sale mal O si no me gusta La forma de prender Pues no lo subo así de fácil Pero bueno Escoge la palabra Para un pantalón De mezquilla Un jean Básicamente Un jean Un jean Casi todos De esos son jeans Incluso en español Algunos le llaman jeans Escoge la palabra Para la chaqueta Y no de esa La veste La veste La veste Ok Muy bien Y la un chausette Él tiene una Chausette Un calcetín Básicamente Ok Él Tiene un Calcetín Mal Ahí está No mato animales Pero esos Esquelines Que son hormiguitas Chiquitas Me Me estresan Porque andan En todo el cuarto Y a veces se me suben A la cara A la cabeza Cuando estoy durmiendo Y es bastante estresante Ella tiene Un Gon Gon Un guante rojo Ok Perfecto Ella Tiene Un guante Rojo Quiero escuchar Ella Un gant rouge Algo así Escoge la palabra Los calcetines Les chausettes Les chausettes Les chausettes Ok Le parapluie El paraguas es negro Normalmente son negros Bueno Los clásicos O los normales Es Negro Perfecto Él tiene Guantes Ok Él Tiene Guantes Perfecto O unos guantes Tiene unos guantes Unos Unas Acuérdense que esto significa Pero se puede Simplemente quitar Pero cuando lo vayas a poner Cuando vas a hablar Por ejemplo Tiene unos guantes Si tienes que ponerlos A fuerzas Así que Pero fue dejarlo Como un auxiliar Más que como la palabra Uno O unas El pantalón De mezclilla De los chicos Les jeans De Les jeans De garçon Supongo Ok Ella Cuando es des Ahí si es Tienes que ponerlo De los O del O algo así Es des Ella Tiene Un abrigo Si mal no recuerdo Chaqueta Casi Ok Ella Tiene Una Chaqueta Bien Perfecto No está Normal Subimos una Corona Dos lecciones Nos faltan Solamente Tres Para terminar Así que Ahí está La primera Corona Y nos vamos a ir Algo Que en teoría Debería Estar sencillo Pero que nos va a Servir bastante Que son Los colores Vamos a ir A la unidad De colores Son dos lecciones Se me hacen Muy poquitas Pero bueno Es lo que hay Vamos allá Ok 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 Tu gato es blanco Tus perros son negros Basicamente Tu gato es blanco Tus perros son negros Ok Está sencillo La couleur verte La couleur verte Ok De la couleur verte Ok El color verde La couleur verte Ok Parece que hice otra cosa Pero bueno Me gusta tomar Vino tinto Ay Dios Ya sabe Que de saliva esto Jamais Vore De vin Rouge Le pantalon Es jaune Le pantalon Es jaune Jaune Amarillo Amarillo Ok El pantalon Es amarillo Muy bien De chaussures bleu De chaussures bleu Chaussures Los zapatos azules O zapatos azules O unos zapatos azules Vamos a poner unos Para que vean Unos zapatos azules Es como le decía Lo que vendrá siendo El adjetivo En este caso En este caso Es un color Siempre Iría Después Igual Al parecer Cuando es Cuando va antes Es en otras circunstancias Que todavía no lo sé Ok Pero ahí está Es muy parecido Lo que es Esa dramática En español Ok El cinturón Es grande La cinturón Es Vente Es blanche Es negro Perdón No grande Es negro Es vent Es no Es no Perdón Mi araña Es blanca Araña Araña Así como Araña Es blanca Blanche Ok Mi araña Es blanca Y quiero ver Una araña blanca No esas grises Que están en las esquinas De todas las casas A lo menos Aquí en México Pero Nos chines son blancos Nos chines son blancos Ok Nuestros perros Son blancos Básicamente Nuestros Perros Son Blancos Perfecto Les jupes son vertes Les jupes son verdes Jups Que vendrá siendo Ok Las faldas son verdes Las faldas son verdes Perfecto Le pantalon est bleu Le pantalon est bleu Azul Básicamente Ok El pantalon es azul Si sé escribir muy bien Ahora sí Voy a tratar de No ver tanto Hoy Esto me ha fijado Que está un poco movido Pero ahí está Pero ahí está Más o menos Vamos a continuar Vamos a continuar Directamente con lo otro Que vendrá siendo La segunda lección De colores Naranja de toda la vida Tanto en español En inglés En italiano Naranja Tanto la fruta Como el color Se dice exactamente igual Eso es una ventaja Ya que en algunos idiomas He visto que No se dice igual Así que no Ahí está La cosa Mi Chemise 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 es camisa Mi camisa Es naranja Quien usa la camisa Nara Retiro lo dicho Mi Camisa Aunque Bueno Esta es Playera en teoría Pero si es naranja Vale Es Naranja Ok Ella tiene Una Un vestido nuevo Algo así Rob Ok Ella tiene Un Vestido rojo Nuevo Un nuevo Vestido rojo Creo que En ese caso Se puede poner igual Un nuevo Vestido rojo Con igual Me refiero En el mismo orden Pues Sin alterar Lo que vendrá siendo La gramática En francés Italiano Es muy parecido Y hay que tratar De no No cambiarlos Como yo Lo estuve haciendo Un poco al principio Ahí tuve unos Pequeños errores Precisamente por eso Pero No hay No hay problema Ahorita ya más Ya entendí Que si es muy parecido A lo que es la gramática A lo menos El orden De las palabras Los adjetivos Y demás La mayoría De las veces Es el mismo orden Que en español Así que está Bastante fácil En ese punto La pronunciación Es otra historia Tiene una falda Naranja La jubbe naranja Es esta de aquí abajo Ok Juppes L'homme a des chaussures marron Es falda El hombre Tiene unos Zapatos Cafés Marron Un ver Un ver Un verde Un verde Un verde Un verde El hombre Tiene zapatos marron Le hombre De las chaussures marron Parler Habla Zapatos marron Es un nuevo idioma Zapatos marron J'aime la couleur rose La No, perdón ¿Cómo se pronuncia? Culeur 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 Así más o menos Culeur Ok Me gusta Me gusta El color Está fácil Le manteau Es violet Le manteau Es violet Ok Le manteau Manteau Era Abrigo Abrigo Ok El Abrigo Es violeta Morado Llámalo como quieras Que no es lo mismo Violeta y morado Hay que decir Es Morado Ok L'elefant Es gris L'elefant Es gris Ok El elefante Es gris Gris Ok La chien Es gris La perra Es gris Y no estoy hablando De ya sabes quién En fin Vamos a continuar Vamos a Ahí pónganle el nombre A quien quiera Vamos a continuar Perfecto Y debería dejar De hacer esos chistes Ay Dios Me está picando algo abajo Bueno Vamos a ir a presente Que parece ser Que se viene complicado Pero vamos a ver Qué tal Nos escribimos Una letra Ok Nosotros Escribimos 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 O escribimos Sí, sí Escribimos Ok Nosotros Escribimos Una carta Cartra Siempre me equivoco Con la R Ahora Vamos a escuchar Nos escribimos Una letra Ok Más o menos Tu lis Tu lis Ok Tu lés Basicamente Lisse Tu lis Ok Tu lés Muy bien Eso ya lo habíamos visto En testes anteriores Pero bueno La tortuga Se come Una letchuga La tortuga Mange un salat Algo así Tu écris la letra Tu escribes La letra Ok Tu escribes La carte Oh Y se me fue la S Le garçon Es riche El Chico Es Rico Bueno Están fáciles Soy una mujer Je su Je su Annafem Annafem Ce sont mes livres Ce sont mes livres Ok Son Mis libros Básicamente Son Mis Libros Acuérdien que C Ese No No es como si No se tomara en cuenta Simplemente la forma De empezar la frase J'aime les rebruges Me gustan Los vestidos rojos Ok A mi también Me encantan Los vestidos rojos No puestos en mi Claro Vestidos rojos Una mujer se ve Más sensual Con vestidos rojos Así de fácil Los vestidos Los vestidos rojos Ven Estaba pensando mucho En vestidos rojos Un chien et des chiens mangent Un chien et des chiens mangent Des chiens mangent Un chien et 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 des chiens mangent Tu écrits la lettre Tu escribes la carta Muy bien Et bueno J'aime les rebruges Me gustan los vestidos rojos. Un chien et des chiennes mangent. Un chien et... Un chien et des chiennes mangent. Mange. Ni idea lo que escribí. Porque no le entendí nada. Nomás me acuerdo de lo que decía ella. En serio, no le entendí nada, nada. Cuando lo pronuncia. Me falta bastante, bastante lo que es mejorar esa parte. Y pues básicamente eso sería todo. No tengo nada más que sí. Simplemente una pequeña disculpa por subirlo tan tarde. Si llegaron hasta aquí, claro está. Y bueno, ya saben. Si les gustó. Si aprendieron algo nuevo, me gustaría que me regalaran un like. Se suscribieran, lo compartirán. Y por supuesto, como no me dejan en los comentarios cualquier duda. Su credencia, aclaración, lo que hacen. Y bueno, ahora sí. Eso será todo mi parte. Y nos vemos en la próxima edición. Y no olviden. Un idioma nunca es suficiente. Adiós.